La ciencia es una actividad humana que se desprende de nuestra curiosidad, la cual, a través de la observación y experimentación sistemática, nos permite explicar el mundo natural y sus fenómenos, utilizando supuestos aceptados mediante el consenso de la comunidad científica. Básicamente, podemos resumir el proceso científico en plantear preguntas y buscar sus respuestas, mediante procesos que puedan ser reproducidos objetivamente, desde métodos de observación de aves hasta extracción de ADN. La ciencia ha estado con el ser humano desde sus orígenes, madurando y diversificándose en diferentes áreas, pero ninguna de estas podría haberse desarrollado sin la transmisión del conocimiento. Divulgar la ciencia es una tarea tan importante como la investigación, puesto que a través de ella se comparten los diferentes hallazgos, descubrimientos y resultados obtenidos. La interacción con la sociedad es indispensable. Sin embargo, es complicado sacar la información del gremio científico. Existen pocos medios de comunicación dedicados a esto, y desgraciadamente tienen un público reducido. Por ello, transmitirla debe caer en las manos de los investigadores, estudiantes y todos aquellos apasionados por las maravillas del mundo. En el caso de la biología, nosotros somos parte de la vida en la tierra, y comprender los diferentes procesos ecológicos es esencial. Después de todo, el 40% de nuestra economía se deriva de los recursos naturales, y depende de los ecosistemas y la biodiversidad. No solo eso, a diario estamos rodeados por una innumerable cantidad de especies, de los diversos reinos de la vida. Y conocerlas nos ayuda a tener más información sobre nuestro entorno, comprenderlo, sentirnos parte de él, y a la larga, a conservarlo. Gracias. 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 Gracias.